La legitimidad que supimos construir la conseguimos en cada fábrica, en cada hospital, en cada escuela, en cada barrio, en la calle. Se ve en cada joven que no se resigna, en cada mujer que se revela ante los mandatos del patriarcado, en cada trabajador que se organiza con otros por sus derechos, en cada organización territorial que construye poder popular y viviendas dignas en donde se teje la esperanza. Desde aquel histórico grito de Bursaco, que en pleno neoliberalismo vio nacer a la Central de Trabajadores de la Argentina, la iniciativa no paró de crecer y recorrió el país con la marcha federal, la marcha grande y que junto a otras organizaciones confluyeron en el Frente Nacional contra la Pobreza y luego en la Constituyente Social. Y no solo denuncia, sino que propone, imagina que es posible otro modelo de país. Un país en el que quepamos todos y todas, en el que haya una justa distribución de la riqueza, en donde no haya un solo niño que se muera de hambre, ni un solo jubilado que no llegue a fin de mes. La legitimidad que supimos construir es la que consiguió que luego de 20 años de lucha inclaudicable, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo reconociera que nuestra central existe. Está en la carpa por el trabajo digno, en cada consulta popular, en cada huelga y en la jornada de lucha del próximo 20 de noviembre, en esta CTA que el Gobierno debe reconocer por más que le pese. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. ¿Cuál dirás en tu corazón? Banderas rojas, banderas negras, de liso blanco en tu corazón. Banderas rojas, banderas negras, de lunes, de lunes, de lunes, de la B12Hリ. Gracias.